sentado aquí a su lado. Y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Esta, y me parece que esta no es una sesión para convertir a Jorge en un héroe, en un hombre perfecto. No es una sesión para hacer loas o para borrar los pros y los contras. Cuando yo publicé el libro de los cómplices del presidente donde cuestiona a Jorge Carrillo Lea su ascendencia sobre Jorge Enrique Tello Peón y la ascendencia de Jorge Enrique Tello Peón sobre Gennaro García Luna, etcétera, etcétera, recibí al poco tiempo un mail de Jorge Carrillo Lea. Ya imaginarán ustedes, ¿no? Con la fama que tiene, que tenía, ¿no? Yo me dije, bueno, este hombre, ¿no? ¿Qué me quiere decir con este mail? Era muy amistoso, por cierto. Por cierto, era muy amistoso. Y me decían, oiga, yo creo que no coincido con usted en algunas cosas. Ojalá pudiéramos tomarnos un café. Dicen, este hombre tiene malas intenciones. Pregunté con amigos, ¿voy o no voy? Es que de aquí a Cuernavaca pueden pasar muchas cosas en la carretera, ¿no? Realmente, no, soy honesta. No, realmente soy honesta. Porque me parece que yo soy de la generación de periodistas y de ciudadanos que somos críticos con los gobernantes. Que no podemos dejar de ver los errores. Que no podemos omitirlos ni borrarlos de un plumazo. Pero también estamos obligados a la objetividad. Estamos obligados a escuchar a la otra parte. Finalmente, unos amigos militares me dijeron, no, pues ve, no te va a pasar nada. O sea, Jorge no te va a comer viva, pues ve. Finalmente hicimos el contacto por internet. Y su esposa, Ilda, me hizo favor de recibirme en su casa en aquella primera tarde. Lo que fui aprendiendo a lo largo del tiempo es que efectivamente Jorge Carrillo Lea es un ave de tempestades. Es un hombre que igual genera simpatías que críticas lapidarias. Es un hombre de claros oscuros. Es un hombre de aciertos y de errores. Es un hombre, y yo creo que esa es la gran virtud de este libro, de México en Riesgo. Yo lo puse en una pequeña crónica que hice de su libro para la revista electrónica Reporte Indigo, en la cual trabajo. Puse textualmente, Jorge Carrillo Lea es un viejo lobo de mar del sistema político mexicano. Quizá el último de su especie. Yo no veo ni recuerdo a ningún hombre con las características de Jorge Carrillo Lea que haya estado en momentos históricos y sensibles de este país no como observador sino también como actor de las situaciones. Yo no veo a ningún hombre de su perfil escribiendo libros. La mayoría de los hombres del perfil como Jorge Carrillo Lea se quedan en sus casas en un retiro discreto prefieren llevarse los secretos de Estado a la tumba y no decir nada más. Ese es el gran valor del libro de México en Riesgo. Y ese es el gran valor que aprendí cuando empecé a conocer a Jorge Carrillo Lea. Cuando finalmente fui a su casa y me encontraba yo ya en esta investigación larga de los señores del narco nunca me regateó platicar conmigo pese a las diferencias que teníamos pese a lo que yo había escrito en el libro de los cómplices del presidente que no lo hizo muy feliz pero hubo un diálogo hubo un establecimiento de un diálogo hoy este hombre me invita a comer a su casa hay otros policías que me amenazan de muerte y me hacían ver muerta. Hoy los policías o los jefes policíacos o los hombres que ocupan los cargos de que ocupó Jorge Carrillo Lea matan a los periodistas no se sientan a tomar café con ellos. Y es algo que yo creo que esos hombres del viejo sistema político tienen de positivo y me parece que es algo que yo como periodista se lo agradezco no me regateó ninguna información además de ser un extraordinario y muy divertido narrador tiene una memoria privilegiada cuando yo le pregunté cómo había capturado al Chapo Guzmán bueno, era capaz de acordarse incluso hacia dónde soplaba el viento. Entonces, este libro de México en Riesgo habla de eso refleja la memoria de este viejo lobo de mar de este hombre del sistema que decide lo que muy pocos o lo que nadie en su lugar ha decidido de sacar los secretos del clóset ventilarlos porque me parece que no se puede explicar el México que tenemos hoy violento caótico sin todas estas cosas que nos platica Jorge Carrillo Leal igual se refiere al halconazo de 1971 y como el coronel Manuel Díaz Escobar jefe del grupo de pandilleros pagados por el Estado que mataron a más de 30 estudiantes pretendía esconder a los más de 80 o 100 ejecutores de aquel fatídico jueves de corpus yo no sabía eso yo no sé cuántas personas sabían que hubo un policía estúpido que alguna vez en uno de los episodios más cruentos de este país pretendió esconder a unos criminales en no sé dónde y como Jorge dice bueno señores es que realmente estos pandilleros estos 80 100 asesinos pues es muy difícil esconderlos hay otros episodios importantes como por ejemplo es en 1988 en donde Jorge testigo directo presencial de hechos muy importantes que marcaron la historia de este país y que la siguen marcando todavía puso al descubierto el fin el fin de una manera de hacer elecciones y habla de cómo existió un sistema de conteo paralelo al conteo oficial de votos de aquel 1988 y desnuda Manuel Bartlett me parece tal cual es no crean que es un libro cómodo yo he visto caras he escuchado historias de gente de la que habla Jorge Carrillo lea en su libro que ha preferido callar pero no porque callen significa que están muy contentos con tu libro Jorge uno de ellos es Luis Echevarria otro de ellos es Manuel Bartlett no, no están contentos con el libro de Jorge Carrillo Lea yo dudo que algún presidente de la república o algún expresidente de la república que se ve reflejado en ese libro quede muy contento de que muchos secretos de la historia de este país queden revelados de esta manera yo creo que por supuesto no podemos omitir lo que Jorge Carrillo lea cuenta del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo donde Jorge reconoce admite participa en un hecho muy histórico fundamental que también nos ayuda a entender por qué estamos hoy como estamos habla también por supuesto de aquella captura de Joaquín Guzmán Loera yo recuerdo todavía cuando cuando Jorge me platicó que estaba ahí esperando a estos militares guatemaltecos a que le entregaran al narcotraficante en la frontera de México con Guatemala y me acuerdo perfectamente como él recordaba que ese tapo de quinta venía venía amarrado como un cerro en la camioneta pick up medio estartalada del gobierno guatemalteco y como hoy ese capo de quinta ese narcotraficante amarrado como un cerro es hoy según la DEA uno de los narcotraficantes o el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos eso lo vivió lo vivió Jorge Cariolero y hoy está con vida y tiene el valor de contar esas historias que me parece que de verdad mucha gente podría estar de acuerdo o no con Jorge Cariolero mucho podrá ponerle palomita o tanche pero su libro es de indispensable lectura para entender este país es el libro que se tiene que leer con lo que dice y con lo que no dice con lo que revela y con lo que calla es un libro que hay que leer entre líneas yo podría aquí comentarles que evidentemente hay cosas que son polémicas hay cosas que yo creo que todavía falta tiempo para saber cuáles son las versiones auténticas por ejemplo yo comento habrá cosas que Jorge Carrillo y yo nunca nos pondríamos de acuerdo por ejemplo el Chapo cayó por traición de Amado Carrillo Fuentes como señalan declaraciones ministeriales o por la gran labor del cendro como señala Jorge en su libro el cardenal Juan Jesús Posazo Campo fue asesinado por un crimen de estado o fue un fuego cruzado entre el Chapo y los Arellano Félix ambas partes reconocen que tanto el Arellano Félix como el Chapo Guzmán en las declaraciones ministeriales que cada uno ha hecho por su cuenta en los diferentes expedientes judiciales que se lleva a cabo contra ellos han dicho que ninguno de los dos admite haber participado en esa balacera hoy se está llevando a cabo en San Diego California un juicio que va a tener mucha historia muchas repercusiones en México el juicio de Benjamín Arellano Félix parte y parece increíble además de que el gobierno de Estados Unidos lo va a juzgar por el tráfico de droga y por los homicidios cometidos por su clan allá en Estados Unidos también van a someter a revisión una vez más el caso del cardenal Juan Jesús Posazo Campo entonces supongo que podremos saber más parte de la historia de qué fue lo que ocurrió aquel día de mayo de 1993 en el aeropuerto internacional de Guadalajara otra de las cosas polémicas del libro por ejemplo que yo me sigo preguntando un poco Genaro García Luna es un engendro de lo que creó Carrillo Lea es el alumno es el alumno del alumno de Jorge Carrillo Lea es decir de Jorge Enrique Teyopeo Jorge se ha llegado siempre a reconocer a ese monstruito yo todavía tengo alguna duda de que algo tuvo que ver cuando le dio tanto poder y tanta fuerza en su momento a Jorge Enrique Teyopeo por ejemplo pero son cosas que la historia irá poniendo en su lugar yo creo que hay cosas que falta que el tiempo vaya diciendo finalmente cuál es la conclusión final de una serie de cosas creo que creo que el libro de Jorge Carrillo Lea es un libro valiente denuncia por ejemplo lo que hoy en este momento me está costando corroborar como periodista estas injerencias de la DEA estas injerencias absolutas totales él me narraba y narra en su libro como cuando estaban persiguiendo a un policía nefasto a Calderón y va a Jorge mandan a Jorge a Washington para que les diga a la DEA oiga estamos persiguiendo a Calderón y por favor no lo vayan a proteger por favor nos lo entregan lo que hace la DEA es darle su tarjeta verde para que se pueda quedar ahí impunemente y empiece a testificar cosas ahí en Estados Unidos finalmente los días de Calderón y terminaron con unos balazos ahí en McCall si no me equivoco pero tenemos la injerencia ahí de la DEA que muy pocos se atreven a señalar muy pocos se atreven a denunciar y me parece que estos señalamientos que hace Jorge Carrillo Lea refiriéndose al pasado tienen que ver mucho con este presente en el que estamos metidos hundidos por supuesto su visión de lo que hay que hacer hacia adelante me parece que es valiosa dada la experiencia que tiene este hombre de todas las instancias de seguridad de este país efectivamente destruyó ayudó ayudó a desmantelar la DFS pero se ha creado realmente una una policía honesta firme eficaz que la sustituya cuando los lectores vean el libro se van a quedar con muchas preguntas pero esas preguntas son sanas es bueno reflexionarlo es bueno decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo yo creo que como repito el libro de México en Riesgo hay que leerlo con cuidado hay que leerlo entre líneas hay que leer lo que Jorge dice y no dice yo le agradezco muchísimo que me haya me haya invitado aquí porque después de todo esto que les he platicado hemos comenzado a hacer una amistad que yo le reconozco muchas gracias aplausos aplausos